Música Bueno, finalmente, esto lo estoy haciendo con el iPhone Después de un día entero, tres vuelos, increíble, dos horas de sueño nada más toda la noche Acabo de llegar a Los Ángeles para el evento de la serie completa de AMG 43 de Mercedes-Benz Ese que está allá atrás es mi balcón Este hotel es súper, súper, súper exclusivo, se llama el Hotel Bel Air Y me tocó, porque me tocó, o sea, no me la dieron por ser yo ni nada Esta habitación, que para entrar aquí hay un pasillo por la parte de atrás Y el ballet que me trajo a traer las maletas Me explicó que cuando vienen los artistas a quedarse aquí, les gusta quedarse en esta habitación Y en otra que hay más adelante, porque cuando entran por aquí nadie del hotel los ve Y es súper secreta, es muy lindo el hotel, vamos a dar una vuelta La gente que es un fan de las películas, aquí han filmado cantidad de películas Tremendo lugar, súper lindo De más está decirles que los carros que han parqueado aquí Miren lo que tienen ahí, tapaditos Y de este lado, Porsche, Mercedes, Corvette Esta es la entrada principal del hotel, espectacular está Estuve mirando los papeles, $550 en la noche, vale Y hay fotos de todos los artistas que se han quedado aquí Desde Marilyn Monroe, a quien no se puede imaginar, todo el mundo Bueno, ya estamos a punto de salir, creo que voy a empezar con el GLC 43 El que me gusta mucho, como se ve Aquí hay varios colores para escoger, yo no sé de qué color Es el B-roll, porque yo no voy a poder filmar mucho Y es el GLE, el GLE, claro, aquí pueden ver la diferencia perfecta El GLC es redondito por detrás, creo que es como un pequeñito bobo, un globito Este es más cuadrado, el GLE es más cuadrado ya, más SUV, pero me gusta también mucho Esta tarjeta me la acaban de dar y es muy buena porque aquí, como vamos a manejar No sé si pueden ver, ahí están los nueve autos que vamos a manejar Y es una, le llaman la carta de referencia, porque aquí, como todos tienen el mismo motor Y todos tienen, muchos de los componentes son los mismos Aquí miramos la transmisión, ya sabemos la transmisión de todo El motor, que bueno, selección dinámica, buenísimo Bueno, ¿qué es AMG? Bueno, AMG son estos vehículos dinámicos que tienen el DNA de la historia de las carreras Y este año, AMG cumple 50 años, va a ser el 50 aniversario Este es el C43, pero esta es la versión totalmente convertible El manejo es dinámico y cómodo, ya sea en distancias cortas o tramos largos, es lo mismo AMG también significa Supremo Rendimiento Automotriz Esa es la traducción que le hago yo para describirlo Porque tengo varios modos de manejo Ahora mismo lo voy a poner en el modo Sport Plus Cambia el sonido, cambia la suspensión Se siente, cambia el volante, cómo se siente, cambia todo Exclusividad, eficiencia, placer de conducción, altamente dinámico Biturbo V6, 3 litros, 367 caballos de fuerza, 384 libras-pie de torque Un hombre, un motor, es la filosofía de AMG con estos motores ¿Por qué? Porque lo hace un hombre y lo hace a mano La transmisión se llama 9G Tronic y está calibrada para que cambie más rápido Eso quiere decir que me va a dar mejor respuesta en los ángulos Mejor respuesta en la recta, mejor respuesta en las curvas Esta serie también 43 tiene todo el sistema de freno muy mejorado El sistema All Wheel Drive 4Matic tiene 69% de fuerza en las ruedas posteriores 31% de fuerza al frente Es un balance ideal en la entrega de fuerza Oyen cómo suena Voy en el modo Sport Plus Esto ayuda con la aceleración rápida y ayuda al salir de las curvas La terminación del auto por dentro es Mercedes Benz Aquí no hay problema de ningún tipo de tocar la superficie Y que sientas un material malo Donde quiera que toque, se siente muy bien Me gusta esta pantalla que tengo en el centro flotando Las salidas de aire toda metálica Me gusta cómo se siente el volante porque tiene un grosor muy bueno La parte de abajo plana Y lo mejor, esto Ay mi madre Ay mi madre Es especial Biturbo Les voy a enseñar el motor porque Este motor tienen que verlo porque me gustó lo que le hicieron con una V Que le pusieron al motor en la parte de arriba Se ve muy lindo la pintura que tiene arriba el motor Eso me gusta Cuando son motores todo cubierto y todo negro No me gusta mucho enseñarlo Este hay que verlo Que rico manejan las curvas Se pega las curvas muy bien Wow Esto lo que no tenemos en Miami Esta es carretera para manejar Estoy aquí en una mansión espectacular Que está mirando el océano pacífico Y Mercedes Benz la rentó Para hacer la base donde vamos a llegar a hacer Todos los carros Aquí salimos Acabamos de hacer el C43 Que este es el primero que tienen ahí Que por el frente Tenemos el paquete AMG Por eso tiene el look especial por el frente Aquí en la luz Tenemos los 5 diamantes de LED Todo negro Yo creo que este paquete se llama Night Package Por eso tienen todos estos detalles que son en negro Se llama Night Package Para que vean la casa que tiene Mercedes Benz aquí Para nosotros es espectacular Es una casa tan grande Creo que vale 25 millones de dólares Si no cabe ninguna duda Esta es la casa donde vamos a parquear el Rolls Royce Don Que manejamos el otro día en Miami Aquí en California Si tienes esta casa Tienes ese carro La casa vale 25 millones Ese cuarto que le enseñé allá Era el cuarto de baño del hombre Porque ahora estoy en el cuarto de baño de la mujer En el mismo master bedroom En el mismo cuarto master Y este es el cuarto de baño de la mujer Oh my god No lo puedo creer Todo blanco Increíble Una ducha de grupo Porque todas estas casas tienen ducha de grupo Para bañarse 5 y 6 personas al mismo tiempo Porque si no ¿Para qué son tan grandes? Especial Estoy aquí en el baño de esta casa Este es el baño del hombre Que parece un apartamento El baño de la mujer del otro lado Pero estoy sentado en el toilet Y aquí tengo un control ¿Ok? Para un ventilador Control de la temperatura del toilet Control de la cantidad de agua Que sale todo electrónicamente O sea es una cosa fenomenal Yo nunca vi una casa en la orquesta Que lindo Bueno Yo no estoy usando el toilet Claro estoy aquí y visitan además Les quiero presentar Al lado mío Tengo sentado a Lauren Fix Ella es lo que llamo yo El genio de automovilismo en una mujer Yo nunca he visto ninguna persona Que sepa tanto Y domine tanto los autos como ella Es amiga me hace mucho tiempo Y Lauren I'm saying that I'm sitting next to What I call a genius In a woman When it comes to cars I get the mujer My Spanish is very small I'm learning That's funny Yeah this is a really nice opportunity To drive the full AMG C43 lineup And the 43's are new engines And nine speed transmissions And I love the detail It's one of the things I like The detail The red seatbelts to me Is like Yeah this is a sports car Yeah And it drives like a sports car They're saving money Because they're using the same engine In nine different cars Smart Same transmission It could be a cabriolet It could be an SUV It could be a sedan And all of them handle well And I'm really excited For the SUV coupe coming I got to drive that You'll see that also in the video But the red stitching And the detail inside Because you live in the car You live in the car Right From the outside The car looks awesome There's no question We have the all-wheel drive Splitted 69-31 in the front Right To get the balance That they need For these type of cars And I think it handles very well We don't have a manual Unfortunately But we got the Battles in the back I don't know How many people actually use the passenger I don't use it I don't use it I don't like it The automatic shift faster Than you and I can shift I know I know So that's just another thing to do That's what I say This is so perfect That I would never be the same If I do a manual No, it feels weird If you're driving a Ferrari Okay But we're not driving a Ferrari We're not driving a Ferrari But the seating comfort For me is always fantastic I'm always complaining About lumbar There's no complaints In any Mercedes lineup Every single one Passenger seat Driver seat Especially in the C-Class lineup Fantastic Seating support And then visibility Visibility is great In this car This car is good I mean I'm not complaining Because the back Is not too big But I can see perfectly And I do like The larger sunroof here And if we open that up We'd probably totally Wash out the picture But they have nice size You know Moonroofs Or sunroofs And I think that's important If you live in a colder climate Where you live You probably would want it closed I want it closed Definitely The whole time I live in New York He lives in Miami So definitely closed For me I want to get as much sunlight As I can possibly get So we're talking 63,000 We're talking about a car That starts out Loved at 55,500 And this one's loaded up At 62,140 Here we have one of the rooms For children Three levels Okay And But I've never seen it It's all made of wood The quality of the materials They're using here They're incredible You have to have money You have to work I'm telling them to go to work Because you need money To have this house Oh, you're not kidding Or have triplets That's an interesting solution As long as you don't I'm being at the top Bueno, ya llegué a 10 minutos En el video Este video va a tener Más de 20, 25 Quizás 30 minutos Entonces vamos a parar aquí Y vean mañana La segunda parte Porque va a continuar Y aprovecho para mandarle Un gran saludo Muy solidario A todos mis amigos chilenos Creo que es de la sexta región Que están teniendo Esos problemas graves Con los fuegos Saludos para ustedes Por allá abajo Y buena suerte Y al final del video De tercera Segunda o tercera parte Entonces les mando salud A todas las otras personas Que tengo apuntadas aquí Suscríbanse al canal Nos vemos en la próxima Chao